Así, llegó un día el Tunkul al inframundo, advirtiéndoles a sus gobernantes que después de 12.000 años, un nuevo amanecer estaba presto a salir. Pero ellos no escucharon al mensajero y continuaron con sus juegos. Juguemos una vez más al PITS para regir el destino del mundo. ¡Que empiece el juego! ¡Sí! Empezaré yo. Quiero este cuadro. ¿Y qué vas a hacer con él? Lo usarán para jugar. ¿Jugarán a los tradicionales juegos de pelota? Ya los conoces. ¿Jugarán al golf? ¡Qué aburridos! ¿Campos de golf? Para conservarlos así, tan verdes, ¿sabes lo que hacen? ¿No? Los cocinan con agrotóxicos. ¿Vas a contaminar los ríos subterráneos? Eso está muy mal. ¡Ya cállate! Yo solo sugiero ayudarlos. ¿Crees que es tan fácil contaminar el mundo en tan poco tiempo? Hay que darles un apoyo. Vamos a hacer que no quede ni un solo árbol en pie. Es mi turno de jugar. Esto se pone interesante. Quiero esas tierras. ¡Serán mías! ¿Pero qué será lo que hagas con ellas? ¿Qué te importa? ¡Chiquiripa! Dile que no le importa. No te importa. ¡No por nada somos dioses! ¿Pero ya vieron lo delicado que es este suelo? Dime, Chiquiripa, ¿crees tú que soportaría tanto peso un aeropuerto? Voy revolviendo la fórmula secreta para contaminar todos los ríos profundos. Y yo estoy aquí para ayudarlos. ¡Tal vez cuando ya puedan respirar, quieran un mundo saludable otra vez! ¿Quién los entiende? ¡Yo no los entiendo! ¡Detente! ¡No! ¡Vamos a contaminar! ¡No! Que sigan con las narices pegadas en su juego, mientras el mundo gira. Pero ya viene, ya viene un nuevo amanecer. ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video